¿Y qué pasó, Manuel? ¿Llegó tu papá y...? Bueno, cuando me dijeron eso, la verdad es que me emocionó muchísimo saber que estaba ahí, que me había ido a buscar, pero con el antecedente de que eso es de maricones y todo eso, entonces yo decía, pero es que quiero llegar y abrazarlo, ¿no? Hablando de los abrazos, mira, ese es un abrazo que me quedé debiendo. ¿No lo hiciste? No, no. ¿Duele ahorita, Landeta? Uf, sí. ¿Te hubiera gustado llegar y decirle, cómo le decías, papá? Pa. Pa, aquí estoy, pa. ¿Le hubieras dado un beso? Sí, claro, yo lo quería abrazar, lo quería besar, pero quería que él se diera cuenta que yo era un macho, ¿no? Entonces llegué y le extendí la mano y le dije, ¿cómo estás, pa? Y pasan los años y dices, ¿qué bruto puede llegar a ser uno? ¿Cómo puedes llegar a reprimir tus emociones? De acuerdo. Y más con la gente con la que debes tener toda la confianza de hacerlo, ¿no? Y bueno, fue el reencuentro, ya ahí nos volvimos a reunir. La verdad es que yo la pasaba muy mal porque trabajaba poco, ganaba poco dinero. Entonces era una época muy difícil, fue una época muy complicada. Y eventualmente regresé a vivir a casa de ellos. Oye, pero antes del teatro musical, corrígeme si caigo, un error de épocas, entras a las telenovelas, ¿correcto? Había tenido pequeñas intervenciones en telenovelas, sí. Y la primera telenovela a la que participé salía de un tísico en un presidio. Fue en una telenovela que se llamó Donde Termina el Camino, una telenovela de fin de semana, donde los protagónicos eran Rafael, el divo de Linares. ¿Rapael? Rafael, sí. El de nada, soy, sin laura. Y Lupita Lara. Y yo salía de preso. Oye, ¿y tu carrera en telenovelas despuntó rápido? Porque, ¿en qué año habrás llegado a ser tu primer protagónico, Martín Garatuzza? Martín Garatuzza fue en el 86, porque ahí procreamos a Imanol. Pues que no tardaste tanto en que llegara, ¿no? No, nos casamos en octubre del 85, con todo en contra. Estaba yo trabajando en el teatro lírico, haciendo una zarzuela, producción de Miguel Sabido. Con Angelina. Y me caso con Angelina en el 85. Pero es que esta parte merece que me expliques un poco más. ¿Cómo conoces a Angelina con quien llevas, cuánto llevas casado? 35 años. 35 años. Es la única esposa que has tenido. Sí. Y con ella... Y se tragó la llave, la desgraciada. Yo espero que con ella se mueran. No me queda ninguna duda de que estamos para el resto de la vida. Mira, las hemos pasado muy difíciles, muy difíciles. Ella ha aguantado todo. Bueno, me ha aguantado a mí, imagínate. ¿Cómo se conocen, Manuel? Justamente ensayando un espectáculo de poesía con Ofelia Gilmán. La bailaora era la maestra de danza. Ella era maestra de danza. La bailaora, María Antonia Lamorris, era la maestra de danza del Club España. Entonces nos prestaban el salón de clases para ensayar. Y un día llego, de verdad, esto no me lo van a creer, pero fue la neta. Yo sí te lo voy a creer, o sea, me ha venido blandeta, me ha venido sorprendiendo todo el programa, así que sí te lo voy a creer. Donde puse el ojo, puse la bala. Pero fíjate, llegué, me senté en el piso junto al piano y al fondo, ya que se estaban yendo todas las chicas, vi a una güerita delgadita y dije, ay, mira nada más. Y se fue. Al día siguiente llegué con el que era mi mejor amigo y le digo, ya conocí a la mujer con la que me voy a casar. Sin haber cruzado palabra con ella. Y no es porque yo fuera muy fregón, pero simplemente de boca floja dije, ya conocí a la mujer con la que me voy a casar. Después de eso, anduve con varias amigas de ella. Que yo no sabía que eran sus amigas. Bueno, una sí, pero las demás no. Y un día paso por una calle a la vuelta de donde yo vivía y me encuentro con ella en la calle. Digo, ¿qué haces? Me dice, pues aquí vivo. Y ahí donde vivía, ahí fue donde vivimos 30 años. ¡Guau! Cuando empecé a salir con ella, fue como dos años después. De que yo había dicho, ya conocí a la mujer con la que me voy a casar. Dos años después empezaste a salir con ella. ¿Te costó trabajo? No, porque nunca le había dicho nada. Hasta ese día. Y yo dije, bueno, las coincidencias tienen que ser por algo. Si me la acabo de encontrar hoy, es porque ahorita es el momento. Oye, pero no es coincidencia, es una diocidencia, ¿no? Pues sí, sí, porque además hicimos click muy rápido, muy, muy rápido. Yo creo que habíamos hecho click desde antes. Yo con ella ya, ella no sé qué tanto, pero estaba muy influenciada por sus amigas. Le decían, te conviene el güey ese, te conviene. No sabían lo que decían. El güerito ese te conviene. No, ya calveaba, ya tenía mis entradas hasta por acá. Oye, ¿y qué? ¿Está cañón estar calvo o qué?